Otro punto importante a tener en cuenta son los componentes clásicos. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento también se usaban componentes clásicos en forma decorativa? ¿Recuerdan? Ahora vamos a tener esos mismos componentes clásicos pero distorsionados. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, frontones sin terminar, abiertos, imagen superior derecha. Frontones griegos que se superponen con arcos de medio punto. Cúpulas polilobuladas. En lugar de la cúpula ser un círculo perfecto, ¿se acuerdan en el Renacimiento? ¿O ser un octógono? No, acá tenemos formas cóncavas y convexas. Es decir, el componente clásico que sería circular, octogonal, formas geométricas puras, acá aparecen distorsionadas, complicadas diríamos. Entonces es otra característica del barroco. Los componentes clásicos reelaborados o distorsionados. Caso de la cúpula es un claro ejemplo, pero podríamos mostrar las plantas, ya lo hemos dicho. La cúpula circular del Renacimiento, que ya lo hemos hablado. La importancia del círculo, del cuadrado, frente a las formas complejas que nos propone el barroco. Frente a estas formas puras, el barroco nos va a proponer formas de gran complejidad. Otro componente clásico reelaborado que podemos apreciar es la columna. Fíjense, la columna clásica es como si yo a la columna clásica la retuerzo como un trapo de piso. ¿No es cierto? Y aparece el orden salomónico, la columna que ya existía en otras épocas, pero en el barroco se va a llevar a su máxima expresión. Acá vemos el baldaquino de Bernini, que es esta obra que hizo Bernini a los 25 años, que tiene 8 pisos de altura, tiene 24 metros de altura. Este es un sobretecho, como un docel, que se le hace al lugar donde se supone que fue martirizado o que fue enterrado San Pedro. Y que está el altar donde da misa al Papa. Es decir, para jerarquizar este espacio, se le pidió a Bernini que haga un sobretecho. Hizo un sobretecho por demás espectacular, que tiene, imagínense, equivalente a un edificio de 8 pisos de altura. Entonces, lo que estamos hablando acá de los componentes clásicos relaborados. La columna clásica que está retorcida y hecha un tirabuzón. ¿Qué más tenemos? El orden gigante. La columna que ya no sirve para apoyar un piso sobre otro. La columna se transforma en un objeto decorativo por sí mismo. Y acá, fíjense, que abarca varios pisos. Eso se llama orden gigante. Es decir, tenemos el orden salomónico, la columna hecha un tirabuzón. Tenemos el orden gigante, la columna que abarca varios pisos de altura. Fíjense este edificio del Renacimiento. La columna todavía servía para que se apoye el arquitrave. En el barroco vamos a encontrar que la columna, fíjense, en la fachada de San Pedro, abarca varios pisos. Fíjense la confusión que hay entre los niveles. Aparecen entre pisos. Aparecen áticos. No está claramente diferenciado los niveles en un palazzo renacentista, viéndolo de afuera. Vos sabés ya cuántos pisos tiene por dentro. Es decir, la lectura que haces desde afuera de un edificio, te da idea de cómo está dividido por dentro. En el barroco no, te mienten. Te mienten porque el edificio tiene un valor escenográfico. Esto es un maquillaje. ¿No? Mienten en el sentido ilusionista. El buen actor, dijimos, que es el que sabe mentir bien. En el barroco se lleva el ilusionismo y la teatralidad a su máxima expresión. Entonces el orden gigante y el orden salomónico es la columna que está trabajando, actuando, exagerando. Bueno, este es otro aspecto para tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.